Dime por qué te vas y dime cuándo regresas La luz de la luna llena no me sabe consolar Memorias se respira, brazos de polvo de estrellas Una fuerza gigantesca que nos hizo despertar Dime por qué te vas y dime cuándo regresas La luz de la luna llena no me sabe consolar Memorias se respira, brazos de polvo de estrellas Una fuerza gigantesca que nos hizo despertar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar La luz de la luna llena no me sabe consolar Gracias por ver el video. 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 Thank you.